Para sumar o restar fracciones, primero tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre primero esta diagonal sería 5 por 4 a 20, luego baja el más y ahora la otra diagonal sería 6 por 2, 12. Y ahora los que están debajo serían 6 por 5, 30. Ahora 20 más 12 arriba sería 32, debajo 30. Ahora se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2. Arriba 32 entre 2 sería 16, debajo 30 entre 2 es 15 y como 16 y 15 ya no se dividen entre un mismo número termina ahí. Así que 16 quinceavos.